Hola aprendices y feliz sábado, hoy voy a grabar el video con instrucciones, necesitas completar las actividades para la segunda semana, por lo tanto, por otra vez, atención y seguidme todas mis recomendaciones. Aprendices para la segunda semana de nuestro nivel 4, vamos a trabajar en varias tareas y espero que presten mucha atención a lo que les voy a decir. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al botón de Activities, vamos a dar clic aquí y pues vamos a buscar la actividad que diga Learning Guide 1, Week No. 2. Aquí leemos primero esta parte, Past, Present and Future, Three Tenses in One Life. Este es el tema que vamos a ver en esta actividad, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Damos clic aquí y nos va a aparecer una ventana con lo siguiente, cuatro documentos que necesitan descargar. Entonces, la rúbrica de la tarea número 2, perdón, primero vamos a descargar la guía de aprendizaje 1. Este es el primer documento importante, el guía de aprendizaje 1. Ustedes lo descarguen y les va a aparecer un documento como este, con todo lo que ustedes necesitan saber. Entonces, vamos a leer esta parte donde dice la introducción. Tenemos cuatro evidencias para esta semana 2, Task 1, Task 2, Task 3 y la evaluación. Entonces, aquí aparecen descritas las tareas, la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, todo esto lo van a leer. Sin embargo, les voy a explicar lo que tienen que hacer y lo que no van a hacer. Entonces, antes de empezar a hacer las tareas 1, 2, 3 y la evaluación, vamos a ir al botón de Program Material. ¿Por qué? Porque tienen que estudiar el tema antes de hacer las tareas. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a Course Material y vamos a buscar la parte llamada Learning Guide 1, Material Week 2. Una cosa es la Learning Guide 1, Week 2, que es los links para dejar las actividades, las tareas. Y otra cosa es el material del programa, Program Material, Course Material y luego van a donde aparece Learning Guide 1, Material Week 2. Leen esta parte, cuando dan clic aquí, en este botón, les va a aparecer las dos ventanas parecidas a la vez pasada. Vamos a dar clic donde dice Interactive Version y esperamos a que nos cargue la nueva ventana con toda la parte interactiva. La semana pasada tenían que entregarme pantallazos de todo lo que hacían aquí. En esta semana 2 no me tienen que entregar pantallazos, pero tienen que hacer los ejercicios. Entonces, por ejemplo, tenemos tres partes, la 1.1, la 1.2 y la 1.3. Entonces, en la 1.1 que tenemos, tenemos seis puntos. Entonces, vamos a entrar a la Introduction. Como se dan cuenta, hay como un texto. Lo van a leer, la siguiente, lo siguen leyendo. Todo esto lo van a leer con qué fin. Con el fin de llegar a las preguntas de comprensión, la Comprehension Questions, las responden. Y después, el material de estudio. Todo este material de estudio tienen que leerlo atentamente, muy atentamente. Después, van a hacer unos ejercicios de práctica. Recuerden, estos ejercicios no me los tienen que entregar. Cuando terminemos la primera parte, aquí les va a aparecer como la tarea 1. Sin embargo, esta que aparece aquí, What do you usually do on Saturday mornings? Es la que corresponde a la tarea número 1, Tax Number 1. What do you usually do on Saturday mornings? Entonces, aquí se escribe una pequeña composición, mínimo 50 palabras. Describiendo lo que usted hace un sábado en la mañana. Listo. ¿Dónde van a hacer esa grabación? La pueden hacer donde quieran, pero preferiblemente pueden entrar en la página de Bocaru. Le dan clic acá. ¿Qué es lo bueno de esta página? Que esta página les permite a ustedes grabar y guardar el archivo de grabación en su computador. O les puede dejar un link que pueden enviar. Entonces, por ejemplo, Ustedes quieren grabar lo que se les pide ahí. ¿Qué les piden? Aquí está. Write a short paragraph. Esta parte que dice What do you usually do on Saturday mornings? Es lo que van a hacer para la tarea 1. Van a la página de Bocaru, graban y la grabación pueden descargarla como un archivo o pueden obtener un link. Ese link donde lo van a apuntar. Volvemos al botón de actividades. Vamos a donde dice la actividad número 2. Y buscamos la tarea número 1. Tax number 1. Abrimos. Y en este espacio, en este recuadro, pueden copiar o el link de la grabación o pueden, donde dice examinar mi equipo, subir el archivo de la grabación. Preferiblemente me dejan el link que les da la página de Bocaru. Y le dan enviar. Eso es para la tarea número 1. Listo. Seguimos adelante. Si se dan cuenta, en la guía de aprendizaje, la tarea número 1 se divide en dos partes. La parte A, que es What do you usually do on Saturday mornings? Y la parte B, que se llama What's going on? Esta parte de What's going on no se va a hacer. Entonces, esta parte de What's going on no se hace. Entonces, cuando ya pasan de largo. Y le dan aquí Back to Menu. Cuando le dan Back to Menu, ya terminaron toda esta parte. Pasamos a la parte 1.2. Lo mismo. Leemos. 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 Contestamos las preguntas que aparezcan después. Estudiamos el tema. Preguntas. Comprehension questions. Le damos la parte de Learn, que es la gramática de la lección. El futuro, en este caso. Leemos atentamente todo porque de aquí depende el aprendizaje de esta semana. Ejercicios. Para realizar más ejercicios. Unos videítos. Y esta parte donde dice Pronunciation, aquí dice Grabe con su propia voz el siguiente diálogo y envíe archivo a través del embrión correspondiente. Entonces, la parte de Recording, esta misma es la que hace parte de la tarea número 2, Tax Number 2. Aquí dice, usted deberá realizar una grabación en la cual pronuncie el siguiente diálogo. Puede pedir ayuda. La idea es que ustedes en esta parte la hagan ustedes solos. ¿Cómo van a grabar esto? Pues como ya les dije, en esta parte, ustedes pueden ir a Vocal U nuevamente y graban esto. Miren lo que dice aquí. Entonces, leo la primera parte. Jason, how old are you ready? Y así sucesivamente. Esta parte la van a grabar para poder escuchar un poco cómo está en la parte de Speaking. Listo. Le damos Back to Menu. Y pasamos a la parte número 3. Lo mismo. La Introduction. Donde vamos a encontrar un diálogo. Igual las tres secciones tienen lo mismo. Las Comprehension Questions. La Gramática de esta parte. Que hace parte con el pasado. No estoy mal. Ejercicios. Para practicar. Y por último. La Tarea. Que hace parte la Tax Number 3. Que dice, what did you do yesterday? Escribe una pequeña composición en inglés. Describiendo lo que usted hizo ayer. Mínimo 50 palabras. Tengan en cuenta que es mínimo 50 palabras. En la Tarea 1 también. Mínimo 50 palabras. Además de grabar. Ustedes me van a mandar el texto de lo que están grabando. Porque hay veces en que de pronto. Dicen alguna palabra. No de la mejor forma. Y de pronto no puedo entenderla. Entonces. Me mandan el texto. Al lado de la grabación o del link que les bote la página de Bocaru. Entonces para la Tax Number 3. Ya saben, what did you do yesterday? Es lo mismo que aparece acá. Write a short paragraph. Fifty words, mínimo. In English. Describing what you did yesterday. Use simple past and past continuous. Lógicamente. Tienen que utilizar el pasado simple. El pasado simple continuo. Que es lo que están estudiando. La Tarea Número 2. La Tarea Número 3 va a ser igual. La abren. Van a encontrar el espacio para apuntar archivos. O una casilla para escribir algún texto. Que quieran escribir. Hacen lo mismo que en la Tax Number 1. Le dan Enviar y listo. Cuando tengan todas las tres tareas listas. ¿Qué van a hacer? Vamos a ir a la última parte de la semana. Que es la parte que dice Evaluation Learning Guide Number 1. Le damos clic acá. Y le damos. Le dice Comenzar. Ojo que para esta prueba. Necesitan haber estudiado todo el material anterior. Entonces. Pregunta 1 de 20. Decide whether the sentence is right or wrong. According to the sentence. Y así sucesivamente. Listo. Completamos toda esta parte. ¿Qué les recomiendo? Que tomen pantallazos de la prueba. Por si acaso. Algún error. De pronto se cae el internet. No les guarda el sistema. En fin. Para que tengan evidencias de que lo hicieron. Que lo hicieron correctamente. Entonces. Bueno. Una recapitulación de lo que hay que hacer. ¿Dónde vamos a ir primero? Al botón de Activities. Vamos a ir a la parte donde dice. Ya les comento. Donde está la parte que dice. Learning Guide 1. Week Number 2. Esta es la que vamos a trabajar. Cuando abrimos aquí. Nos va a aparecer. Los siguientes archivos. Vamos a trabajar la primera guía. De aprendizaje 1. Que es la que está aquí. Ya saben todo lo que tienen que hacer. Ya saben que la Tags Number 1. Solamente hacen la parte A. What do you usually do on Saturday mornings? Usar Bocaru preferiblemente. Pero pueden utilizar cualquier otra página. Entonces les deseo lo mejor en esta actividad. Es un poco larguita. Pero. Se va a aprender mucho. Entonces les deseo un feliz fin de semana. Y a trabajar.